Seguro de crédito. ¿Cómo funciona? Un cliente realiza un pedido de bienes o servicios a su proveedor. El proveedor entrega el pedido a crédito. En el periodo de tiempo que transcurre entre la entrega de bienes y servicios y la recepción del pago en efectivo, los proveedores ofrecen a sus clientes lo que se conoce como Crédito Comercial. Cada año esto equivale a 600.000 millones de euros, solo en España. El problema. La liquidez vinculada a estos créditos representa generalmente el 30% de los activos de una empresa. Esto significa que los proveedores dependen del buen comportamiento en pagos de sus clientes. Cualquier cuenta por cobrar puede convertirse en una fuente de alto riesgo. El impacto puede ser devastador. Incluso el negocio más saludable puede ver cómo se agota su liquidez. El resultado. Se esforzará en pagar para conseguir nuevos pedidos. Y si el importe pendiente es considerable, podría provocar dificultades financieras o incluso la quiebra de su proveedor. Podría ocurrir, pero el proveedor ha mitigado el riesgo de que esto suceda mediante la contratación de un seguro de crédito, del que obtendrá hasta el 80% del saldo pendiente ante un impago del comprador. Crédito y caución realiza un seguimiento continuo de las empresas en nombre de nuestros asegurados, por lo que las cosas rara vez llegan a este punto. Evaluamos la solvencia actual y futura del cliente en cuestión y asesoramos a nuestros asegurados en consecuencia. Realizamos este proceso a través de una red mundial de sucursales en más de 40 países, que mantienen al día la información de más de 52 millones de empresas. Gracias a este sistema de alerta temprana, el asegurado es capaz de hacer un seguimiento de la solvencia de sus socios comerciales en todo momento, lo que les permite centrarse en las operaciones más rentables para su negocio.